Muy buenos días a todos los estudiantes del tercer grado de primaria. Bienvenido chicos. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar con nuestro libro de actividades. Vamos a iniciar con los acertijos. A ver, palabras que lleven ni. Por favor, ¿quién me levanta su manito para que participe? Almendra. A ver, Almendra y sigue Adrián. Te escuchamos Almendra. Muy bien Almendra. A ver, alguien más Adrián. Te escucho Adrián. Muy bien Adrián. A ver, Paolo, Heidi. Tiago, te escucho. Enciendan camaritas porque no los veo. A ver, Tiago, te escucho cariño. Muy bien, José Vilches. Tus palabras, Anel. Los escucho. Muy bien. Dariel, tus palabras. Nieve. Muy bien. Muy bien, gracias Dariel. Vamos entonces a continuar chicos. Vamos a continuar. Vamos a pasar ahora el libro de actividades. Se van todos el libro de actividades, por favor. Página número 185. La ubican por favor. La ubican por favor. Muy bien, y acá lo tenemos en pantalla chicos. Vamos a comenzar con la noticia. Vamos a comenzar con la noticia. Está muy bien. A ver, tenemos acá. Tenemos acá. A ver, vamos a esperar un momento. Léeme por acá. Tiago. Esta y la opción A. Adelante chicos. Tiago. Muy bien, cariño. Ahora, a la opción A. Tiago. Muy bien. Vamos a las siguientes preguntas. A ver. Anel, lee la primera pregunta, por favor. Y José Vilches, su respuesta. Adelante. La finalidad. A ver, chicos, ¿cuál será la finalidad del texto? ¿Quién me puede indicar? Adelante, léelo, por favor. La finalidad del texto, ¿cuál es? A ver, acá está. José Vilches, léelo, cariño. Muy bien, informar sobre un hecho actual. Está muy bien. Vamos entonces, a ver, la segunda. La va a leer Dariel y Fernanda la respuesta. A ver, Dariel y Fernanda. Muy bien, ¿a qué público irá dirigido? A ver, las noticias. ¿Quién me puede indicar, Fernanda? ¿A qué público puede ir dirigido a una noticia? Muy bien, entonces, acá, cariño. ¿A qué público irá dirigido a la noticia, Fernanda, por acá? A ver, acá, cariño, acá, al público, al público en general. Pues una noticia sale al público y puede leerla cualquier persona. Está muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué tipo de lenguaje utilizarás? A ver, Kaori, léeme qué tipo de lenguaje utilizaremos. ¿Qué tipo de lenguaje utilizarás? Kaori, ¿qué tipo de lenguaje utilizaremos? Léelo por acá, mi amor. Un lenguaje. Un lenguaje formal y sencillo. Un lenguaje formal y sencillo. ¿Qué, chicos? Muy bien, vamos a comenzar. Copiando, por favor, todos, que al final me lo deben mostrar. Ok, chicos. Fernanda, ¿ya copiaste, mi amor? Fernanda. Muy bien, a ver. Ok, terminen los que faltan. Muy bien, Paolo, ¿terminaste, cariño? Muy bien, avanzamos a la pregunta número dos, opción B. A ver, opción B. Vamos a ver. Léemela, Adrián. ¿Qué dice por aquí, cariño? Buen día. Muy bien, vamos a empezar a escribir un texto, chicos. Vamos a escribir una noticia. Muy bien, pero debemos de escoger una de las siguientes situaciones. Tenemos dos situaciones. A ver, vamos a la situación número uno. A ver, veamos acá. Esta es la número uno. Y esta es la número dos. A ver, ¿qué tenemos allí? ¿Qué tenemos en la número uno, Arianna? ¿Qué tenemos en la número uno? A ver, Adrián, ¿qué situación hay en la uno? Y Almendra, ¿qué situación hay en la dos? Muy bien, entonces tenemos unos niños haciendo un baile típico de su colegio. Está muy bien. Vamos, entonces, a la siguiente. Vamos a la siguiente. A ver, Almendra, léeme qué hay en la número dos. Muy bien. ¿Y dónde están? ¿Están en el patio del colegio o dónde crees tú que están? Sí. A ver, puede ser también en el patio del colegio. Muy bien. O en un auditorio. Muy bien. Vamos, entonces, a escoger una. A ver, chicos, ¿me van a votar al chat la uno o la dos? Uno o dos. ¿Cuál escogen? Todos votando al chat la dos. Ok, Yanel, tranquila. Vamos, entonces, dos, 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 uno. Muy bien. Vamos a escoger la número dos. Vamos a crear una noticia. Vamos a crear una noticia sobre el número dos. Por favor, háganle un borde con algún color. Está muy bien. A ver, yo voy a utilizar un color rojo porque estamos en Navidad. Muy bien. Rojo. Y utilizamos un verde. Está muy bien. Rojo. Y utilizamos ahora un verde. Estamos en Navidad. Muy bien. Algo parecido. Ustedes lo hacen a su manera. Muy bien. Vamos, entonces, a escoger. Vamos a completar el siguiente esquema. Debemos de tomar en cuenta las preguntas que se deben de responder cuando realizamos una noticia. Vamos con la primera. A ver, ¿qué sucedió? A ver, ¿qué pudo haber sucedido para que ellos estuvieran allí? A ver, ¿qué pudo haber sucedido para que ellos estuvieran allí? Muy bien. Entonces, sería acto central. A ver, estamos en la página 185. 1, 8, 5. 185. Muy bien. Entonces, acto central. ¿Le diste todo el volumen? No está apagado. Muy bien, perfecto. Acto central de la institución. Constitución. Perfecto. A ver, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo va a ser nuestro acto central? A ver, chicos, ¿qué día será? ¿El cuánto? 23 de diciembre. Entonces, será el 23 de diciembre. Muy bien. Vamos, ¿dónde sucedió? ¿Dónde sucedió? A ver. ¿Dónde sucedió? En la... O en el patio central de la institución. ¿Qué pasa? Patio central de la institución. Muy bien. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque... Muy bien. Porque se celebraba... La Navidad. Muy bien. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? A ver. El profesor... de música... ensayó la coral... por... varias semanas. Por varias semanas. Muy bien. ¿Quiénes participaron? A ver, ¿quiénes participaron allí? ¿A quiénes ven allí? Muy bien. Niños, entonces. Niños de diferentes... edades... de edades. ¿Qué más? Niños de diferentes edades. ¿Qué más, chicos? Solamente los niños. ¿Observan a alguien más allí? Muy bien. Y el profesor de música. A ver, déme un segundo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, chicos, copiando todos, por favor. Vuelvelo a abrir. Muy bien. Me indican cuando terminen, por favor. Me indican cuando termine. Muy bien, chicos. Perfecto. ¿Listos para avanzar? Ok, terminen tranquilos, por favor. Debemos de terminar. A ver, chicos, les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar algo. Ustedes van al cuarto grado. Miren lo que tengo en mi pantalla. Chicos, los negros nuevos del próximo año. Miren, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Ya estarán pronto disponibles en Plaza Vea para que los puedan adquirir. Muy bien, miren, ya está la edición nueva de Corefo. Edición 2022. Están los cuatro libros. Comunicación, libro de actividades y área y plan y ras verbal. Recuerden, recuerden que, que, que plan lectores aparte, ¿oyeron? Plan lector se adquiere aparte, con computación e inglés. Esos son apartes. Muy bien, excelente, chicos. Vamos a comenzar. Muy bien, perfecto. Muy bien, mi cariño. A ver, siempre la he celebrado con, con el árbol. Yo siempre he colocado la Navidad en casa. Este año ya la puse por mis, por mis hijas, porque les gusta la Navidad. Todo, mi árbol y, y mis decoraciones. Muy bien, excelente, chicos. Avanzamos. Vamos a avanzar, por favor. Listo. Muy bien, rápidamente, cariño. Rápidamente. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a continuar. Chicos, voy a continuar. Voy a avanzar. Está muy bien. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente hojita. Dice así. Propondo un plan de escritura en el que relaciones los hechos que han registrado en la fase de planificación. A ver, ¿cuál será el titular de la noticia? A ver, el titular, escúchenme. El titular que le vamos a sacar a la noticia número dos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Puede ser el coro de los niños en noche o en Navidad. A ver, ¿cómo lo colocamos? Casey. Hola, Casey. Tenía días que no te veía, cariño. Muy bien. A ver, vamos. ¿Qué título le colocamos? A ver, a la noticia, ¿qué titular le colocamos? La Navidad. Vamos todo en mayúsculas. La Navidad. La Navidad. En la institución San Juan Bosco. A ver, vamos a colocar acá. Vamos. Muy bien. Vamos entonces a colocar este título. Lo voy a colocar de color verde, chicos. De color verde o rojo para que me represente la Navidad. Muy bien. Ok, ya lo tenemos por acá. Muy bien, excelente. Vamos entonces. Revisa y corrige la otra sección, la de corrige. O sea, la hacemos un poco más adelante. Vamos entonces. Herramientas del lenguaje. A ver. Herramientas del lenguaje. Por favor, Heidi. ¿Las puedes leer, hija? Adelante, cariño. Sí, mi amor. Muy bien, chicos. Muy bien. Ok, vamos entonces a desarrollar. A ver, vamos a desarrollar una noticia y la vamos a crear acá, en este cuadrito. A ver, ya terminaron todos el título, cariños, para poder bajar. Todos terminaron el título. A ver, todos terminaron para avanzar. ¿Terminaste, Paolo, Álvaro Maciel. Sí, excelente. Vamos a bajar entonces. Vamos a desarrollar acá la noticia. Debemos de tener en cuenta que vamos a utilizar un lenguaje claro. Vamos a hacer un fragmento corto. Está muy bien. La noticia tiene que ver con la Navidad en la institución. San Juan Bosco. Está muy bien. Entonces, vamos a colocar acá. ¿Cómo comenzamos a redactar la noticia? ¿Quién me puede indicar? ¿Cómo lo puedo colocar? A ver, chicos, ¿cómo creen ustedes que lo podemos colocar allí? A ver, los escucho. No todos a la vez. Ok. Este año. Vamos a comenzar. Este. Ustedes me ayudan, ¿sí? Este año. 2021. 2021. Ha sido. A ver, ¿cómo ha sido para ustedes? ¿Quién me puede indicar? Hemos pasado. Ha sido muy. Ha sido muy diferente. Muy diferente. Diferente. ¿Por qué? Hemos. 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 Atravesado. Una. Pandemia. que afectó a todos los países del mundo. Pero, a ver, pero, en la institución, en la institución, en la institución, en la institución, sentimos, las, a ver, las, a ver, las o los, y queremos tener una Navidad diferente. Queremos tener una Navidad diferente. Muy bien. Voy a agrandarlo un poco más. El profesor, el profesor de música, el profesor de música, el profesor de música, daba clases virtuales. Luego, 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 nos convocaron, nos convocaron, nos convocaron a la institución, ¿Que no nos convocaron? Seis, más nueve Entonces, luego nos convocaron al patio de la institución y dimos un concierto virtual. Virtual para el resto de los salones. Muy bien, a ver, vamos copiando todos. Tenemos esta hojita y un pedacito de la otra hoja. Letra cursiva, allí está todo. Muy bien. Letra cursiva. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien, perfecto. Vamos entonces. Me indican cuándo termine, ¿no? ¿Qué, chicos? Recomendaciones. Incluyes una imagen. A ver, chicos, si ustedes pueden dibujar o pueden crear alguna imagen, lo pueden realizar. Está muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Puedes dibujar algo de Navidad allí. En una esquinita, por ahí, donde te quepa. Puede ser abajo, en una esquinita. Un cuadro de Navidad allí. Bueno. Muy bien. Muy bien. Y el término se ve en la canalla. ¿Y tan solo recta? ¿Listo? Vamos, si retamos. Muy bien. Muy bien. Y solo recta. Muy bien. Ok, chicos, perfecto. Debo deshumar. 7X a la 3 más 3. Muy bien, listos. A ver, un momento, déjenme tomar un momento una fotito por acá. 7X a la 3 más 3X a la 3. Ok. Dime, cariño. Ok, en un ratito, ¿sí? Finalizando, subo. Terminen de copiar, chicos. Me indican, por favor. Me indican, por favor. Nadie sabe cuánto es 7 más 3. Fabián. Muy bien, listos. Muy bien, perfecto. ¿Listos? ¿Listos, chicos? Letra cursiva. Mayúsculas en todo momento. Está muy bien. Está muy bien. más 6X cuadrado, más 2X cuadrado. Muy bien. ¿Listos? ¿Listos, chicos? Daría, ¿terminaste, mi amor? Ok, por favor, me indican, al terminar. A ver, Almendra, léeme nuestra composición, por favor. Todo lo que tenemos acá en pantalla, mi reina. Como no tengo más 3X cuadrado. Es que no se dan cuenta, solamente tengo un recado, por lo tanto, la celebración, en la edad de trabajo. No puedo realizar más. En el caso de la música. 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 Muy bien, gracias. Muy bien, listo, chicos. Muy bien, listo, chicos. Ok, listos. Muy bien, vamos a avanzar entonces. A ver, ¿terminaron ya todos? ¿Todos ya terminaron? A ver, un momento que me sacó de compartir. Sí, puedes hacer un dibujo en el espacio que te queda, no te preocupes. Sí, se salió un momento, déjenme volver a compartir, chicos. Muy bien, realiza el dibujo allí en mi rey, no hay problema. No te preocupes, lo puedes realizar allí. Ok, chicos. Un segundo, por favor. Ok, vuelvo a compartir un momento. ¿Listos? Muy bien, ya está compartiendo. A ver, vamos entonces ahora a la sección, a la sección de Corrige. A ver, vamos por acá. Sección de Corrige. Léelas, por favor, Dariel. Ustedes me van a ir indicando. A ver, vamos por acá. Acá. Dariel, por favor. Léeme, por favor, acá. La sección de los indicadores, sección de Corrige. Muy bien, lo que acabamos de hacer, chicos, responde a la estructura de una noticia. Sí o no. Los escucho, sí o no, sí o no. Sí, muy bien. La siguiente. A ver, el titular brinda información general de la noticia. Brinda lo que acabamos de hacer. Información general, Almendra, Estefano. Sí, muy bien, la marcamos. Responde a las preguntas del hecho noticioso. Las preguntas que teníamos anteriormente. Responde. Sí, muy bien, lo marcamos. La siguiente. Narra. Lo que se narra está en tiempo pasado. Está en tiempo pasado. No, está en el presente. Lo marcamos acá, entonces. La siguiente. La siguiente. ¿El lenguaje es adecuado al destinatario? Ok. ¿Y las ideas son claras y fáciles de entender? Excelente. Muy bien. Vamos a marcar, entonces, para avanzar al libro del área. ¿Listos? ¿Cómo? A ver, ¿me vuelves a decir? A ver, en este espacio que tenemos acá, es la continuación de este. A ver, ¿alguien va a tomar capture que me voy al libro del área rápidamente? ¿Qué? Muy bien, perfecto. ¿Listos? Captura. A ver, ve que no les escucho muy bien, así que tienen que hablar fuerte. Muy bien, vamos al libro del área, chicos. Nos vamos todos al libro del área de nuevo. Libro del área. Nos vamos con el mapa semántico. A ver, mapa semántico. Nos ubicamos todos en el mapa semántico. Comenzamos con la primera interrogante. A ver, Estefano, léeme, por favor, la primera interrogante, cariño. Recuerde, 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 para saber, se le dio en la plataforma, no solamente la carta, sino de todos, para saber que se le dio. Muy bien, excelente. A ver, chicos. Chicos. ¿Sabes? A ver, en el libro del área estamos en la página número 126, cariño. A ver, ¿alguien sabe a qué región del Perú corresponde la danza Buri Buri? A ver, Buri Buriti. ¿A qué corresponde? A la selva. Excelente, lo vamos a colocar por acá. A la región selva. Perfecto. Lo vamos a colocar por allí. Vamos entonces acá a leer la siguiente información. Tiene tres párrafos. El primer párrafo lo va a leer Maciel. El segundo párrafo, Yérico. Y el tercer párrafo, Alondra. Adelante. Maciel, Yérico y Alondra. Maciel, ¿me escuchas? Maciel. Maciel. A ver. Alondra. A ver, Dariel, léeme el primero. Muy bien. Ok, excelente. Vamos entonces con Fernanda. Fernanda lee el segundo párrafo. Y el tercero lo va a leer Gino. Adelante. Los órdenes se prepararon para mover sus cuerpos al primo del camino. Este es el mismo más común de la santa de las lenguas de esta parte de los dormidos de este estilo musical y son realizados por el reto de los límites de viento que recrean al ambiente para iniciar la mejor en el campo. El monomón de cada el espíritu también respalza entre la y la y la de. Muy bien. Continúa, cariño. Gino. Adelante, Gino. Gino. Adelante, Gino. Muy bien, perfecto. Vamos entonces. Tenemos este texto, chicos. A ver, faltan dos minutos. Vamos rápidamente a darle respuesta a esto. Así nos pasemos unos minutitos. No hay problema. A ver, ¿de qué nos habla el texto? ¿De qué nos está hablando el texto? A ver, ¿quién me lo puede indicar? ¿De qué nos habla el texto? Muy bien. Van escribiendo rápido, chicos. De la danza. También es válido, chicos. Si ustedes lo desean hacer así, es válido. Como también nos pueden hacer el texto. Entonces, resolvemos. Un número multiplicado por tres. Perfecto. Vamos entonces a la siguiente interrogante. La siguiente interrogante, chicos. Perdón. Muy bien. ¿Qué características tiene ese baile? ¿Qué características tiene? A ver, ¿qué características tiene el baile? A ver, ¿cómo serán sus características? Es una danza de ¿Cómo? Muy bien. Es una danza de guerra. Es una danza de guerra. realizada por los nativos de la selva. Realizada por los nativos de la selva. Muy bien. ¿Y en qué región del Perú se baila? A ver, ¿en qué región del Perú se baila? ¿En dónde? En la selva. ¿En qué lugar? ¿Pero en qué lugar de la selva? En el bajo. En el bajo. ¿En la salva? ¿En el bajo? ¿En el bajo? Ucayali. Muy bien. Ucayali. Excelente. A ver, la siguiente. ¿Con qué ritmo se baila? ¿Con qué ritmo se baila? Al ritmo del, al ritmo del tangu, del tanguíño, tanguíño, muy bien. Bien, la siguiente. ¿Qué instrumentos se utilizan? A ver, ¿qué instrumentos se utilizan allí? ¿Qué instrumentos utilizamos allí, chicos? A ver, ¿qué instrumentos se utilizan? A ver, de percusión y de viento. Percusión y viento. ¿Y cómo surgió esta danza? ¿De los nativos de dónde? De los nativos. De los nativos. De los nativos. La realizaba. La realizaba como forma de defensa. Como forma de defensa. Ante los invasores de sus tierras. Ante los invasores de sus tierras. Está muy bien. Ok, chicos. ¿Listos? Me indican para terminar. ¿Listos? Gracias.